Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a todos y a todas a la Diputación Foral de Gipuzkoa. Bienvenidos a Gipuzkoa, a San Sebastián. Frank va a traducir lo que digo, ¿ok? Yo voy a traducir primero. Para nosotros es importante porque estamos apoyando muy activamente el deporte femenino desde Gipuzkoa. También porque es un evento internacional que posiciona nuestro territorio fuera de nuestras fronteras. Y también porque además hay niñas, talento guipuzkoano, jóvenes guipuzkoanas participando en este Mundial. Y hemos podido darles la oportunidad de hacerlo en casa y hacerles sentir que Gipuzkoa está muy orgullosa de ellas. Y agradeceros también a vosotros dos por la apuesta que habéis hecho por el territorio y esperar que nos veamos muchas veces más. Y también me gustaría agradecer al IHF, el presidente de la representación, y también a mí como el presidente de los Spanish Ice Ports, que podamos seguir trabajando juntos, hand-in-hand, para promover nuestro juego de hockey en esta ciudad y en esta región, y en el resto de España, y en el resto de España, también en el resto de las borders de España. Eso es, gracias. Bueno, ya creo que la mayoría son inglés parlantes, aunque Rosa tuvo el alemán, eso es. Pero, primeramente, diré unas palabras en castellano para agradecer a la Diputación de Gipuzkoa, sobre todo a Goichane. Hemos trabajado muy cordialmente y hemos hecho los pasos necesarios para llevar este evento y traerlo aquí a Gipuzkoa, juntos de la mano del Club Hielo Churriurdín, que es nuestro miembro del Hockey Hielo aquí en Gipuzkoa, y que siempre es histórico, como no, empezó como Real Sociedad, luego se convirtió en el Club Hielo Churriurdín, y que llevamos muchos años trabajando. Yo, cuando era jugador ya, nuestros enfrentamientos, porque yo jugaba en Bilbao, y siempre hemos tenido esa cordialidad de siempre tener muchos amigos aquí en Gipuzkoa, y que lo seguiremos teniendo siempre, ¿no? Y, por lo tanto, para nosotros es una alegría de más, de poder estar aquí, en San Sebastián, sobre todo, una preciosa ciudad y una región de Gipuzkoa, que siempre hablamos muy bien de esta región, cuando estamos en medios internacionales, y que seguiremos haciéndolo, y que, sobre todo, seguiremos intentando traer más eventos de la mano de la Diputación, y del Club Hielo Churriurdín, y también de la Federación Gipuzkoana de Deportes de Invierno, y de la Vasca, ¿no? Entonces, dicho esto, solo dirigirme unas palabras en inglés ahora a los presentes. Also, just to explain to you a little bit of what I have said a moment ago in Spanish, is that we are thanking the Diputación de Gipuzkoa, and also the Club Club Hielo Churriurdín, because they are full supporters of ice hockey in Spain, and we are very pleased to go hand-in-hand with the Diputación to bring more events in the future of the IHF to this region, for which we are very happy, because they are a historical team of ice hockey here in the city of San Sebastián. It has been since the years of 1970 that Club Hielo Churriurdín was formed, but our ice hockey goes way back in 1923. We were a member of the IHF, but officially we did not become an active member until 1977, which the first Spanish national team was formed. Having said this, we are very happy to be here in the city of San Sebastián. We thank you for coming, for being here with us, especially all the game officials with your support to make sure we bring forward the event in the right way and fair play, and especially also in representation of the IHF, Sergei Goncharov, he will say a few words now, but I would like to thank him also and the IHF for supporting us to bring this event here, and we will also hope that in the near future we can invite you again to the hosting of international events via IHF. As you know, we are an ice sports federation here in Spain, and we handle all the ice sports, and every year we will try to be very active with all our Spanish ice sports. With this, I also would like to thank Goizane, especially personally, and Rosa Tubellia. They have done a lot for us to make sure we bring this event, and we hope that we can continue to do so in coming years. So thank you very much, Goizane. Thank you very much, Sergei, to the IHF, and thank you all for being here in this reception. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much for a perfect organization of the World Championship. Thank you very much for the Diputación de Búsqueda. Thank you very much for the Club Yellow Chuvi-Urdín. And thank you very much for my great friend Frank González y a la Federación Española de Deportes de Hielo, y a todos los equipos. Y Senza Búsqueda es una ciudad muy limpia, muy hermosa, y la comida es deliciosa. Todo es bien, la gente es muy agradable. Pues todo es maravilloso y muchas gracias from the International Ice Okay Federation to all. And as you just said, you would like to bring more events to San Sebastián. I think you have shown that you can organize it on a very high level and the IHF would just be happy to come back here. Therefore, one more time, thank you very much to everybody and let's enjoy the next days. Thank you. It's a little bit heavy. But this is chocolate, which is a traditional wine from Onda Rivia. Which is a traditional wine from Onda Rivia, very, very traditional. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. mundial sub 18 internacional y que es histórico y por lo tanto lo vais a tener aquí en equipo 4